Tiene en cuenta que fue y que jugó la pelota Expulsado Nelson Vivas, les dijo, fue con mucha vemencia hablar con Cristian Navarro En línea le avisó a Truco, afuera, el técnico de Estudiantes Y ahí se calentó más todavía Nelson Vivas, me va a acechar, encima me va a acechar Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca tocó la pelota Claro, por eso lo pudo dar cobrado ¡Opa! Tranquilo Nelson ¡Eh! Pateó el micrófono Se sacó la camisa Se arrancó botones No, se arrancó la camisa, está enloquecido Claro, esto es el grito de guerra entonces, la gente Cuando pasa algo extra futbolístico grita como grita Se va indignado Vivas Alguna vez le pasó algo parecido en Quilmes, ¿no? En Quilmes, sí, una reacción hacia un plateista Bueno, una imagen del fin de semana Y aquella reacción contra el plateista de Quilmes Se arrepintió Vivas, esto es Bien de caliente, bien de pulsaciones Pudo haber cobrado ese penal truco, está clarísimo eso Se arrancó los botones, se quedaron acá tirados en el suelo De Sábato mira Algunos no pueden creer lo que pasa De Sábato creo que le grita a Nelson Antea el micrófono Completa Queda a cargo Leonardo Colombo Con el ayudante Gracias por ver el video Gracias por ver el video